El Papa Francisco viajará a Tierra Santa del 24 al 26 de mayo en un peregrinaje que lo llevará a Belén y Jerusalén, así como la capital de Jordania, Amán. Este viaje llega cuando se cumplen 50 años de la primera vez que un Papa de la Era Moderna viajó a Tierra Santa en 1964.